No hay forma, no hay forma, no hay forma, estamos de regreso con la opción, bien, que bien, que bien le está pasando, verdad, que bien, ahí estamos viendo en pantalla, estamos tratando de conectar con Miguel Vargas, bueno, vamos a ver si Ingeniería nos dice algo Chena, Chena, dígame Ingeniero, qué, 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 qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que está en agenda, lo que está en agenda, bueno, usted me dijo que pidiera algo, lo que pediste en el colmado, sí, pedí lo que usted me dijo, ok, no ha llegado, verdad, no, todavía no, cuándo se tardan en su delivery, pero se tardan mucho, tú sabes por qué se tardan mucho, por qué, cuando saben que el marido está dentro, porque el marido no está en la casa, llegan una vez, ah, hola, 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 Vale, dime, qué es lo otro, bueno, tenemos que conectar con la gente de la opción de telemicro, ¿Gomedía? No, no, Gomedía, no, tenemos a Miguel Alcántara, que está tratando de comunicarse con usted, porque tiene unos cuestionarios, ah, Miguel Alcántara, sí, 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 Miguel, 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 Miguel Alcántara, el, el tocayo, sí, el tocayo, el tocayo, el tocayo, ok, el tocayo, ok, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, sí, gracias, bueno, Miguel, me escuchas, Miguel, 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 ¿me escuchas? Sí, aquí estamos, aquí estamos, China, ¿cómo está? Ah, bueno, está bien, lo dejo con el ingeniero, bueno, ingeniero, ya usted sabe. Oh, no, gracias, gracias. Ingeniero, es un placer para nosotros conectar con usted en la opción 13.0, queremos hacerle unas preguntas, ¿cómo se siente? Bueno, nosotros estamos, bien, bien, no lo hemos sentido, en todo este trayecto de lo que es la política, y hemos, hemos hecho estratégicamente muchísimas cosas, donde hemos dado duro, hemos dado duro, y vamos a hacerlo, vamos a lograrlo, vamos a lograrlo, dígame, tocayo. Bueno, para que nos aclare algunas informaciones que están en la prensa, una de ellas tiene que ver con lo de la Junta Central Electoral, que dará 2.600 millones de pesos partidos para estas elecciones municipales, ¿cuál es su opinión acerca de eso? ¿Es cierto eso? Espera un momento, aló, no, no, yo, no, no quiero nada con Fiquito, nada, nada, nada con Fiquito, oye, 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 ni la F quiero, no, 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 Fiquito, nada con Fiquito, él está tratando de llamarme, pero no quiero nada, ok, ok, ok. Ingeniero, pero usted cambió Fiquito por una china. Sí, me va a ver, Miguel. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú me preguntaste? Es mucho dinero, 2.600 millones, ingeniero. ¿Usted invertiría una cantidad igual en estas elecciones municipales? Todo depende, todo depende. Eso ya, eso camina solo. Eso va caminando solo. ¿Ah, sí? Ha durado un poco más, voy a decir, bueno. Miren, estamos viendo vallas y anuncios en las redes de usted. ¿Significa esto que usted irá solo a la presidencia? Brincate, brincate la vaina, brincate la vaina. Si así es que tú vas a llevar a la política... Lo que pasa es que sentí un silencio con usted, como que, ¿verdad? Pero podemos volver atrás. Vale. ¿Usted invertirá igual en las elecciones municipales? ¿Es invertirá igual? Sí. Espérate. Aló. Nada con Guido. No quiero nada con Guido. No quiero nada con Guido. ¿Es que Guido ha hablado demasiado? Oh, pero Guido tiene... ¿La red la tiene caliente? Sí, sí. No quiere... No quiere nada con Guido. Nada con Guido. Ok, ya lo sabes. Ah, sí. Ok. Ah, sí. ¿Pero me ha contestado? Sí. No, no, no. Te voy a contestar. Ahí está llamando. Ahí está llamando. Ahí está llamando a una persona que tú sabes cómo es. Miren, continúa otra, Miguel. ¿Otra pregunta? Sí, sí. Bueno, pues brincamos en ese entonces. Ahora sí la brincamos, ¿verdad? Sí, sí, brinca. Lo brinca a la tableta. Le estaba diciendo que en sus redes sociales hemos visto mucha publicidad. Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Usted irá solo a las presidenciales? O sea, ¿usted no obtendrá alianzas? Pues ¿qué es Tekashi? ¿Y qué es Tekashi? ¿Y quién es Dillon Babi eso? Bueno, digo, Tekashi y Dillon Babi. Ahora todo se habla de eso. Sí, sí. Digo, los políticos hablamos como sea, tú ves. Yo digo, Dillon Babi. A ver, el político decía lo que quería. ¿Y si no entendía? ¿Y si no entendía? Ok. Sí, sí, no hay problema. No hay problema. Ok. Dime, Miguelito. ¿Tocayo? Ha sido imposible que usted no dé una respuesta concreta, pero esta sí es interesante. ¿Respuesta cómo? ¿Usted recibirá o recibió más de 404 millones de pesos para esta elección? Muy buena pregunta, pero déjame contestar. Espérate, espérate. Es que tengo que hacer una llamada que me tiene mostrificado. ¿Aló, conmado? El hielo, ¿cuándo lo va a traer? No, 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 no. Espérate, espérate. Espérate, trágalo con agua tónica. Pues yo me gustaba boca hasta ahora y pierdo las elecciones. Y eso es una pérdida de gas. Sí, sí. No, no hay problema. No hay problema. Sí, sí. Sí, sí. Pero tráeme esa vaina, ese hielo. Yo no aguanto más. ¿Qué no me puedo tomar esa bebida en seco? Ok. Dímelo, otro gallo. Responda, mi ingeniero. ¿Usted recibió los 504 millones de pesos para su partido? ¿Cuántos eran? Específicamente, 504 millones, 160 mil pesos. Repite la pregunta otra vez. ¿Y si usted no recibió esa cantidad de dinero? ¿Cuántos eran? 504 millones de pesos. Más de 404. Yo te voy a dejarme, porque yo voy para la junta a buscar esos chelitos. Oye, te invito a callos. Ah, bueno, pues los recibirás. Los recibirás.